¿Te acuerdas cuánto mencioné esos proyectos? Magicraft, Vlaunch, Animalia, Casta, Bizardia. ¿Te has preguntado qué ha pasado con esos proyectos? No te pierdas este video, te traigo todas las actualizaciones de cada proyecto. ¡Vamos al contenido! Primero, Casta. Casta te permite enviar y recibir criptomonedas al instante. Puedes hacer tus transferencias como si fuese un banco con solo colocar el número de teléfono o escaneando un código QR. Sus actualizaciones son muy buenas y te harán de qué hablar. Una de las actualizaciones más importantes es la asociación con Bybit. Ahora puedes hacer staking oficialmente con token de Casta en Bybit. Cuenta con un rendimiento porcentual anual de 6.5% que se calcula y distribuye diariamente con un periodo de bloqueo de 6 meses. La opción de staking se encuentra disponible y te ayudará a generar muy buenos ingresos pasivos. Siempre es mejor tener un activo pasivo y este es un gran ejemplo. Si no estás registrado en Bybit, aquí abajo encuentras un enlace para un registro gratuito. Estamos en el segundo trimestre de su roadmap, lo que lo hace un periodo fundamental para la empresa. Su comunidad juega un papel muy importante en esos avances. En este segundo trimestre consiguieron cosas como la incorporación de atención al cliente, materiales de lanzamiento listos, el staking de Bybit como lo comentamos anteriormente, adquisición de nuevos miembros del equipo, nuevas páginas web. Actualmente tiene un valor de 9.7 centavos de dólar por token con un descuento del 90% tras su máximo histórico de 1.13 dólar por token. Una noticia relevante es que Casta quema 148.000 tokens después de Boschung obtuviera 15 puntos en el tercer fin de semana de carrera de Fórmula 2. También anunció Casta que apoya a Raif Boschung, un piloto de carrera suicio en el campeonato de Fórmula 2 de 2022 quemando hasta 5 millones de tokens en Casta en función de sus actuaciones en la carrera. Segundo token, Vlaunch. Mayo fue un mes de varios logros silenciosos para Vlaunch, sobre todo por el crash de Luna y el intenso Beer Market. Aún así consiguió cosas muy importantes. Una de ellas es que ha sido uno de los mejores rendimientos que ha tenido en Bybit entrando en el TOP 5 hasta el día 13 de mayo. También se consiguió un multichain staking con el Binance Smart Chain con un gran API. Acá puedes ver el anuncio hecho en Twitter por Vlaunch. Pero lo más importante es el lanzamiento de Vpet 2, hecho el 16 de mayo de 2022. ¿Por qué? Bueno, porque se han sumado más cupos gratuitos de IBO, más cupos gratis de NFTs, nuevo sistema de rangos, más características para la clase gaming, el ya mencionado multichain staking, votación de DAO y mejores APIs para los pools y recompensas del staking. El token está cerca de los 17 centavos de dólar, así que es un buen momento para poder acumularlo. Además, han continuado con el incubador de nuevos proyectos y también brindan información sobre alguna actualización importante de los proyectos que tuvieron en su Launchpad como Magic Craft que están avisando que pueden reclamar ya sus NFTs. Tercer proyecto Bizardia. Bizardia el día de hoy tiene un precio de 8 centavos de dólares. Aunque está por debajo de algunos precios del Launchpad, ha resistido decentemente este último bear market, donde la mayoría de las monedas bajaron más del 70%. ¿Pero qué novedades encontramos en Bizardia? Primero, al culminar su primer mes, Bizardia ya es cross-chain y puede ser obtenido en Binance Smart Chain y en la red de Solana. Segundo, Bizardia ha realizado un giveaway donde 173 afortunados recibieron un prize pool de casi $10,000 que incluye 23, Arena, Genesis, el token de Bizardia y USRT. Tercero, el informe de la primera etapa 2022 ha concluido de la siguiente manera. Concluido el GameFi concept, concluido los artwork estilo dark fantasy y science fiction, nuevo website, el token WZRD ha sido listado en 8 exchanges agotado a la venta de la ronda 3 de NFTs. Con más de 12,000 nuevos trailers presentados, se registra una comunidad de más de 400,000 usuarios activos, Twitter, Telegram, YouTube, Discord, TikTok y demás. También se ha realizado un AMA, un Ask Me Anything, Pregúntame cualquier cosa, en el que se dieron detalles sobre el detrás de las escenas de la producción del proyecto. Bizardia nos ha ido sorprendiendo. Ha crecido relativamente bien durante estos meses turbulentos que ha salido al mercado. No hay más novedades desde el 2 de mayo, pero estaré atento a sus redes y Medium para traer lo más destacado de este proyecto. Cuarto proyecto, Animalia. Animalia es un proyecto NFT gaming que ha llamado la atención de la cripto comunidad y se encuentra a escasos días de su lanzamiento completo a la espera de una gran receptividad por parte de la comunidad. El mundo del gaming es uno de los sectores que ha estado incrementando usuarios desde la caída de Bitcoin y del resto de las criptomonedas. Este mercado ha sido uno de los más sólidos y usados. Animalia actualmente se encuentra ultimando algunos detalles para el lanzamiento de su Mint y del juego oficial para todos los usuarios. Aunque su token de respiro no está operativo, esto ha desencadenado una expectación muy grande alrededor de su lanzamiento. Su token ANIM, que estará alojado bajo la red de B20 o Binance Marchant, poseerá un supply total de 108,700 millones de tokens. Seguiré atento a sus actualizaciones. 5. MagicCraft. ¿Cómo olvidar aquel proyecto de NFT Gaming que nos trajo tanta alegría en el momento de su lanzamiento? Y este es MagicCraft, que encandiló a la comunidad con la propuesta innovadora que atrajo a todos los gamers del mercado cripto. Su token de respaldo llamado MCRT cotiza sobre los 0.3 centavos de dólar. Después de haber alcanzado su máximo histórico en el momento de su lanzamiento de 10 centavos por token, MagicCraft ha lanzado oficialmente su primera colección de NFTs llamada Colección Genesis, una colección que consta de 9,999 NFTs únicos que permitirán adentrarse en el juego oficial una vez lanzado. Actualmente se encuentra haciendo diferentes sorteos entre los cuales podrás ganar un Tesla simplemente por mintear NFTs. La comunidad también ha sido un punto a favor que ha visto su incremento hasta alcanzar más de 100,000 seguidores de sus diferentes redes sociales. Esta hora ha sido motivada por el gran incremento que ha tenido todo el sector de crypto gaming desde el año 2021 y así se vio reflejado en este segundo trimestre. Su token de respaldo cuenta con una capitalización de 2.4 millones de dólares y ha sido nombrado como proyecto tendencia en diferentes plataformas de NFTs gaming. Otra de las novedades es su plataforma de staking que permite a todos los poseedores de MCRT generar rentabilidades basadas en un 44% de retorno anual. No cabe duda que los equipos desarrolladores siguen trabajando incansablemente en las plataformas y en brindar a la comunidad diferentes posibilidades de inversión. Pero ahora te toca a ti ¿Qué te han parecido estas actualizaciones de los proyectos? ¿Te sumarás ahora a alguno? Cuéntame todo en los comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó compártelo y dame un like. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos videos. En la descripción del video encontrarás un link de mi canal en telegram que es totalmente gratis con una comunidad de más de 25 mil personas. Todos como tú amante de los criptomonedas y nos vemos en uno de mis próximos videos. Hasta luego. Chao, chao.